Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Yo soy el Padre Luis Espinoza, misionero servidor de la Palabra, y te voy a compartir un canto de presentación de ofrendas para el tiempo de Navidad. En el tiempo de la Navidad tenemos muchas, muchas celebraciones variadas. Obviamente desde toda la octava de la Navidad tenemos por ahí fiestas de algunos santos, tenemos presencia de mártires, la Sagrada Familia, Santa María, Madre de Dios, en fin. Pero durante todo este tiempo prevalece el mensaje de Cristo ha nacido, el Salvador del mundo está aquí. Y este canto que está inspirado en los Salmos 95 y 97 que se entonan muy constantemente en el tiempo de la Navidad, pues bueno, nos va a ayudar durante toda esta época. Así que, esperando que te sea de gran ayuda, te lo compartimos. Es una composición de nosotros, los misioneros servidores de la Palabra, y la hemos titulado Canto de Amor. Es así. Ofrendas de Arrullo y de Cantos traemos a nuestro Dios, ofrendas de vida y de dones presentamos al Señor. Un cántico nuevo, un canto de amor, le entonamos al Señor, porque su álbum amor es eterno. El amor es eterno, Él ha hecho maravillas. Ofrendas de Arrullo y de Cantos traemos a nuestro Dios, ofrendas de vida y de dones presentamos al Señor. Con gran alegría, con arpa y tambor, proclamamos su gloria, pues su victoria es inmensa. Su gloria es inmensa, su brazo es poderoso. Ofrendas de Arrullo y de Cantos traemos a nuestro Dios, ofrendas de vida y de dones presentamos al Señor. bendiga en su nombre en todo rincón, anuncia en su salvación. Él es digno de alabanza, majestuosa es su presencia. Ofrendas de Arrullo y de Cantos traemos a nuestro Dios, ofrendas de vida y de dones presentamos al Señor. En poder y belleza se adorna el santuario, la casa santa de Dios, porque el Rey le inunda de gloria, se estremece de gozo ante Él. Ofrendas de Arrullo y de Cantos traemos a nuestro Dios, ofrendas de vida y de dones presentamos al Señor. Presentamos al Señor. Bueno, pues aquí está este canto. Esperando que te sea de mucha ayuda, pues lo hemos hecho un poquito extenso, porque generalmente, sobre todo en las celebraciones principales de Navidad, pues este momento es extenso. Gracias por seguirnos, danos un like, déjanos un buen comentario. Si no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas y ya sabes que si buscas la letra y los acordes de todos nuestros cantos, los dejamos siempre en la descripción del video. Así que búscalos por ahí y no te los pierdas. Muchas gracias por todo. Que Dios te siga bendiciendo. Hasta pronto.